Los cambios generacionales vamos a recibir a un personaje a un personaje que también hace tanto pero hoy se viene a poner los patalones de conferencista un aplauso para nuestro querido amigo Ricardo Grateror y su conferencia Cambios Generacionales bienvenido y que te quiebres una pata gracias si, siempre nuestros padres nos han dicho que su generación, como lo decía Malayo es mejor que la nuestra que ellos vivieron mejores épocas que ellos tuvieron muchísimas actividades que fue mejor que la mía en el caso de mi papá cuando la realidad es que mi generación es la mejor, incluso mejor que la de mi hijo buenas noches, mi nombre es Ricardo Grateror y hoy les voy a hablar tres Ricardos, tres generaciones mi papá pertenece a la generación de 1951 nació en esa época de unos padres que si vivieran en esta época o estarían presos o cadena perpetua, pena de muerte algo por el estilo no pudieran vivir en esta época fue una época muy fuerte a los niños lo golpeaban sin ningún tipo de explicaciones nada hiciste algo malo te pegaban hiciste algo bueno te pegaban y si no hacías nada también te pegaban por si acaso hacías algo pero si ellos ellos crecieron en una época mi papá siempre me hablaba de unos juegos de soldados librados fusilados el intercambio de suplementos muchos no saben que es un suplemento suplemento eran las historietas de la época iban a ciertos lugares donde cambiaban esas historietas no existía televisión no había facebook instagram nada de esas cosas y tuvieron que crecer de esa manera ¿no? yo recuerdo una anécdota de mi papá con respecto al tema de las pelas había algo que se llamaba la pela cantada yo le preguntaba ¿cómo es ese tema de la pela cantada? me dice no, bueno normalmente la madre era quien quedaba en casa era la que hacía las labores del hogar y el padre salía a trabajar pero la madre hacía funciones de fiscal ella era la que acusaba la que decía y el padre era el juez y verdugo a veces el padre el niño hacía alguna travesura el papá salía de trabajo y la mamá le decía ya va antes que te vayas Ricardo hizo algo ¿cómo iba apurado? cuando llegue hablaba ya sabía que le iban a pegar esa era la pela cantada independientemente de lo que pasara cuando el papá llegaba le iban a pegar eso no lo conocimos nosotros y a pesar de ese de esa crianza tan estricta tan fuerte si tenían sus libertades como me dice mi papá ellos salían compartían era una era una generación que no conocieron el teléfono no conocían todo este tema de la tecnología y por ende compartían mucho más tiempo de calidad muy bien fue una generación que dormía con puertas abiertas no había delincuencia todos se conocían y había una frase muy puntual cuando alguien llegaba un grupo de amigos llegaban a la casa y los padres de repente veían un niño y no lo conocían ¿y este hijo de quién? esa era una de las preguntas muy comunes porque todos se conocían muy bien la generación de mi padre él se jactaba también mucho siempre me lo decía del tema de la música crecieron en los años 60 el amor y paz el rock todas estas cosas y era algo de lo que él se sentía hasta orgulloso muy bien a pesar de lo fuerte yo siempre me formé una idea y decía de que esa generación si bien es cierto que tuviera una formación estricta yo llegaba a una conclusión y decía que o sea que fue una generación o unos monstruos que crearon que criaron buenas personas porque si todos tanto mujeres como hombres tuvieron las mismas oportunidades pero el que no fue a estudiar se hizo de un oficio y trabajó esa generación que es la de mi padre se encargó de formar mi generación ya es una generación ya mi padre más relajado igual que mi mamá ya no eran unos padres tan estrictos con el tema de las pelas la pela cantada se elimina porque ya como papá y mamá salían a trabajar la mamá tomó un poquito más de acción en la cosa o más participación y ya las pelas eran en tiempo real si uno se portaba mal o le pegaba a papá o le pegaba a mamá no había diferencia pero el tema está en que ya no era tan riguroso como antes yo recuerdo una anécdota de mi papá con mi abuela mi abuela era tartamuda y una vez llega mi abuelo y mi abuelo le está diciendo tutu 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 hijo y mi abuelo como andaba apurado simplemente se le acercó y le dio una pela a mi papá tutu hijo salió muy bien en el colegio pero era lo normal en esa época era normal darle una pela al hijo bueno pero por si se porta mal y siguió ya en mi época sí ya no existía eso ya las pelas no eran de esa manera si era puntualmente si uno hacía algo malo pero mi generación fue una generación que creció de lo análogo a lo digital nosotros crecimos con teléfonos de disco no sé si los recuerdan algunos que tenían siempre un candado y ahí nació el primer hacker el que nos enseñó que si tú levantabas el auricular marcabas por encima esa fue el primer hackeo ya ahí empezó la cosa del tema de la tecnología nosotros empezamos en el colegio haciendo los trabajos a mano pasamos por la máquina de escribir que por cierto no era una muy buena opción porque a veces estábamos terminando el trabajo la última no equivocamos otra vez empezamos y llegamos al punto de las computadoras la gran solución por allá tengo un amigo que se debe acordar de los discos de 5 y un cuarto 3 y medio de 1.44 megas eso en la mente de un joven no existe ya los pendrive son de 40 gigas eso era de 1.44 megas que capacidad pero bueno esa fue mi generación una generación que creció con este tema y teníamos ambas cosas lo mejor de los dos mundos jugábamos en la calle y también jugábamos en computador nosotros en la calle jugábamos futbolito con las porterías eran dos piedras jugábamos fusilados locos escondidos todas estas cosas pero también llegaba la hora de la televisión y yo crecí con el Atari luego pasamos al Nintendo Super Nintendo Nintendo 64 Sega Genesis hasta Playstation ahí me quedé ya de ahí en adelante vienen muchos botones y no doy este pero mi generación también fue una generación que conoció el teléfono celular y a medida que íbamos avanzando con el tema de la tecnología y más herramientas comunicacionales más nos aislábamos ya no había tanto compartir porque la tecnología a pesar de que su razón de ser era para mantenernos comunicados nos alejaba un poco porque cada quien vivía en su isla claro nosotros nos criamos no con teléfonos inteligentes los inteligentes éramos nosotros porque para guardar un número no se podía guardar el nombre era bastante complicada la cosa uno guardaba mil números en el teléfono y resulta que había que tener la memoria para saber de quién era el número o sea que no había razón de por qué guardarlo y nuestra generación mi generación nos criamos igual corriendo en las calles y con el tema de las computadoras pero también fue una generación que fue formada con muchos valores nos relajamos un poco porque si papá y mamá decían yo quiero darle a mi hijo lo que yo no tuve y no quiero maltratarlo como me maltrataron a mí eso nos hizo a nosotros si una generación muy motivada para el tema del estudio a mí en particular yo llegaba con algo que no era mío a mi casa y me daban una pela hasta la casa de donde yo si me traje el lápiz así fuese prestado de un amigo con un correazo yo llegaba a la casa del amigo toma aquí está tu lápiz muchas gracias y disculpa por habermelo traído y eso no traumatizaba a nadie porque de hecho en la generación de mi papá y en la mía el psicopedagogo estaba escondido o guindado atrás de una puerta era una correa con eso se resolvía cualquier tema te portaste mal toma hiciste algo toma y listo esa era la solución ante todos los problemas y nadie se traumatizaba nadie se escandalizaba ni existía el tema del maltrato ni nada de estas cosas ahora bien viene la generación del tercer Ricardo porque eso es otra cosa que no sé por qué los papás tenemos la costumbre de ponerle los mismos nombres a nuestros hijos mi papá se llamaba Ricardo José mi abuelo Ricardo José yo me llamo Ricardo José quise ser más creativo mi hijo se llama Ricardo Jesús le cambié tres letras porque al final también me gusta que diga Ricardo J. caraterón pero bueno ese es el tema de uno como padre ¿no? pero la generación de mi hijo sí ya es una generación totalmente tecnológica es una generación donde los padres nos hemos encargado de aislarlo porque es más fácil entregarles un teléfono y entretener ahí con esto que hablar con el muchacho que dedicarle un poco de tiempo y los se criaron viendo YouTube viendo Instagram viendo todo el tema de las redes sociales y hay algo ahorita muy importante con el tema de las redes sociales y es que los muchachos o los jóvenes están siguiendo personas que el término es influencers no tengo nada en contra de los influencers al contrario hay personas que realmente tienen esa particularidad de influir positivamente hacia un grupo hacia unas personas en específico pero lamentablemente eso también está fomentando a muchos jóvenes a muchos muchachos a que yo quiero ser influencer porque si tengo tantos seguidores gano tanto dinero y ya no se está fomentando el tema del trabajo duro para obtener tus recursos o sea trabajar entiendo el tema de los influencers vuelvo al punto porque hay muchos que siguen algunas personas y lamentablemente los he oído haiga veníanos íbanos y eso es lo que tú dices y eso es un influencer eso es lo que están siguiendo los muchachos hoy en día hacia donde vamos a ir con este tema no hay problema cuando me dicen mira si estoy siguiendo a x persona no quiero etiquetar a nadie porque a lo mejor para mi es una gran persona pero para el resto de grupos no lo sea y esa persona si está haciendo un cambio real o está influyendo de manera positiva hacia un grupo eso es lo que hay que tener un poco de cuidado con el tema de los influencers y sobre todo los niños que ahora es más fácil como dije anteriormente yo lo he hecho en infinidad de oportunidades que estoy en un grupo hablando con unos amigos y para que el niño se entretenga le doy el teléfono sin supervisar que está bien y acá es donde viene el centro de la conferencia porque no se trata de que generación es mejor que cual generación porque cada generación vive un tiempo en específico con unas características específicas si bien la época de mi papá fue una época donde no existía el teléfono donde los padres fueron bastante rigurosos etcétera mi generación vivió una transición la siguiente vivió totalmente la tecnología y así sucesivamente cada generación va a vivir un espacio de tiempo y al final no se trata de cual sea mejor o cual sea peor lo importante de esto es el tiempo y es como tener una siembra uno mete la semilla le tierra y dependiendo del tiempo que el sembrador o el agricultor le dedique a esa semilla en esa medida es que va a obtener los frutos y ya para finalizar quiero citar a un escritor italiano que se llama León Baptista y él dice que no hay mejor legado que darle a tu hijo un poco de tiempo todos los días muchas gracias pero no hay más que darle a tu hijo